Bueno, quería invitar a todos los que están suscritos a este hermoso canal de Ray Cooler que se suscriban a mi canal, tengo un canal de humor que hago varios personajes y trabajo del día a día del humor cubano y mi canal se llama Yacinito Comedia y ya con esta invitación, de nuevo agradecerle a Ray Cooler por la oportunidad de darme la entrevista y por conocerlo a ustedes, y sigan apoyándolo, y nunca os olviden Vizca Barça Buenos días, buenas tardes, buenas noches Un saludo a todos los amigos del canal Cules del Pueblo Hoy traigo otra entrevista, otra charla, entrevista con un gran hermano, un gran amigo, otro paisano desde la tierra y les voy a presentar hoy a Yacinito Comedia Si no conoces a Yacinito Comedia, lo vas a conocer hoy Es tremendo culé, es más culé que yo Yo no sabía que este hermano era de Balsa Nos conocimos en una charla, reunión de paisanos Y bueno, para mí, bien contenta en hacerte esta entrevista Estas preguntas hermano, que no las contentes Gracias por mandarme tu respuesta Y bueno, aquí va este video para ti hermanito Los voy a invitar a todos los hermanos que vean a este gran culé Que se suscriban a su canal y lo sigan Es un gran comediante, pero sobre todo lo más importante Es que es de Balsa Y es tremendo culé, que tiene el escudo tatuado en su piel Qué grande, brother Así que sin más ni menos, les presento a Yacinito Tremendo hermano y paisano culé Y gracias por el privilegio de tu tiempo Y gracias por acá en nuestro canal Cules del Pueblo Ya venimos El primero, el primero ya, el primero ya, el primero ya Llegaron los Cules del Pueblo Llegaron los Cules del Pueblo ¿Dónde llamas? ¿Dónde naciste? Oye mi hermano, primeramente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu canal Y de poder hacerme esta entrevista Mi nombre es Yacin Pérez Torres Y soy cubano, vivo aquí en Cuba Exactamente en Ciudad de Ávila ¿Cómo nace esta pasión en ti por el Balsa? Mi hermano, la pasión por el fútbol empezó desde que estaba en el pre Tenía como 14, 15 años por ahí Y empecé a ver el fútbol y de verdad que es la primera vez que lo vi Me encantó ese deporte Y entonces precisamente uno de los primeros partidos que estaba viviendo era el Barcelona Cuando aquello estaba Eto'o, Enric, estaba Ronaldinho Estaba Messi súper jovencito, Iniesta, Xavi Y empecé a ver ese deporte de otra manera La verdad que me encantó muchísimo, me gustó como jugaba el Barcelona Y entonces ya desde ese momento empecé a seguirlo, a seguirlo Y poco a poco ha ido creciendo mi amor por este escudo y por esta camiseta Hasta los días de hoy que imagínese tú que esto para mí es más que una pasión Y desde, bueno, voy a cumplir 30 años, hace más o menos 15 años que ya empezó esta pasión por el Barcelona ¿Practicaste algún deporte o fútbol? Siempre me gustó mucho el deporte y el único deporte que practiqué fue el fútbol Nunca me gustaba la pelota y el basque verlo porque nunca me gustó jugarlo Pero lo practiqué como un hobby, como forma de divertir en el pre jugamos por las tardes Después de las clases jugamos un poco el fútbol Yo aquí en los estadios de aquí de Ciego también jugaba por las tardes a veces Cuando nos meto las tardes jugaba fútbol, fútbol sala y fútbol once Pero ve, no lo practiqué profesionalmente, ni lo estudié en una escuela, ni nada de eso Siempre lo jugábamos como hobby por las tardes con los socios del barrio y eso Yo mismo jugaba fútbol, pero sí, sí lo jugaba bastante y me gusta bastante Jugarlo en terreno y en el FIFA, en PlayStation, que es lo que más me gusta ¿Cómo ves la actualidad de Koeman? ¿Cómo ves este Barça de Koeman? Bueno, sobre cómo veo este Barcelona de Koeman Este Barça me gusta, me gusta porque tiene a muchachos jóvenes como Ansu Fati Yo creo que va a lucir bastante bien Creo que es hora de que De Jong aprieta un poquito más y también creo que va a aportar mucho La entrada de Pedri, Dembélé, que es hora de que juegue también y haga lo suyo Y me gusta también este estilo de un 4-2-3-1 Porque me gusta eso de doble pivote porque creo que te ayuda mucho en la defensa Pero como mismo te digo esto, también te digo que, no sé, siento que a este Barcelona le falta algo En primera, por supuesto, la salida de Luis Suárez no tenía por qué haber salido Sale y ahí sale de una mala forma y entonces para colmo el Barcelona no compra ningún 9 Está jugando ahora mismo con Griezmann de 9, que Griezmann no es 9 Griezmann no es un hombre que te va a definir partido, es un hombre que al contrario Con la rapidez que tienen estos muchachos ahora en el medio campo Ansu Fati, Dembélé, Coutinho, que por supuesto que está jugando bastante bien Con la llegada de Edwin del Valle Con esa rapidez y los pases de Messi que te van a encontrar hueco Cuando llega la pelota Griezmann, Griezmann no define Griezmann lo que hace es coger la pelota y vuelve hacia atrás Te pone mucho más lento el partido Y creo que eso es lo que no me encaja de este Barcelona Siento que le falta un 9 Le falta un 9 porque ese 9 te ayudarían goles de cabeza Ese 9 te definiría en momentos difíciles y ese 9 te daría marca Y creo que Griezmann lo que hace es ocupar un 9 por plantilla Pero no te juega un 9, te corre para los laterales y te toca el balón pero para atrás Creo que eso es lo que le falta al Barcelona en este momento Te repito, me gusta este Barcelona de Koeman Pero necesitan un 9 Sin un 9 el Barcelona creo que no va a poder ganar nada Que le va a costar bastante trabajo Bastante trabajo poder ganar algo Pero sí, pero creo que tiene perspectiva Y creo que Koeman es un entrenador que sabe bastante de fútbol Tiene bastante experiencia Y creo que por lo menos ha tenido autoridad Dice, si no juegas bien no vas a jugar el próximo partido Creo que me gusta Y también creo que ya está pasando la época de Busquets Busquets ha sido un histórico Pero ya creo que está pasando la época de Busquets La época de Piquets Ya creo que hay que buscar defensas en tres nuevos Lengue no ha tenido malas temporadas Pero a veces se ve demasiado lento Se ve demasiado torpe Creo que hay que buscar centrales Me gusta mucho la entrada esta En lateral derecho de Americano, Tex Me gusta muchísimo también Eso es bueno porque Seis Roberto también Seis Roberto es un jugador que te cumple muchas funciones Pero a veces jugando lateral derecho no te defiende muy bien Te ataca normal No es tampoco un jugador que ataque mucho Pero el Barça necesita defensa Porque creo que tiene un buen ataque Y volviendo a Custinho Me gustó mucho Me gustó mucho lo que está haciendo Custinho Creo que su primera temporada en Barcelona Cuando jugó la primera vez Empezó muy explosivo Pero después no sé qué le pasó Que empezó a bajar Pero creo que ahora ya Viene de ser campeón con el Bayern Y creo que Custinho puede ser una solución Y una ayuda para Messi Solamente no los pases lo pueden dar Messi Ya hay que ocupar varios espacios Ya solamente Messi no se va a llevar la marca A los jugadores También lo va a hacer Ansu Fati También lo va a hacer Custinho Creo que por ahí está la mezcla Y también aprovechar a Piani Compraron a Piani Creo que me gustaría esa dupla más De De Jong y Piani Que De Jong y Busquet Ya Busquet Lo veo muy lento No recupera bien Y a la hora del pase No los da tampoco bien Pero creo que por ahí Pero creo que este Barça Si puede hacer cosas Lo único que te digo Me falta un 9 Hace falta comprar un 9 A veces en Enero Acaba de entrar el Holandés de Pai A veces acaba de entrar Pero si necesitamos un 9 Para que pueda marcar Un 9 que nos ayude cabeza Y un 9 que ya le marca A la hora de atacar el mediocampo Por ahí creo que anda este Barcelona Una pregunta surrealista Si tuvieras que elegir Entre tu novia o el Barça ¿Con cuál de los dos elegirías? Bueno, si me dieran a elegir Entre una novia del Barcelona Pedido que me voy para el Barcelona No es Eso no es un secreto para nadie Que me voy para el Barcelona Me quedo sin novia Y sigo viviendo esta pasión De fútbol Por mucho Por mucho tiempo Para mí hay tres cosas Que me encantan En primera está el fútbol En segunda el dominó Y en tercero Están las mujeres Ese es el orden Y creo que me quedo para el Barcelona Sin duda ninguna Sigo disfrutando esta pasión Me quedo con el Barcelona Cuéntanos a los culés del pueblo ¿Cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito Messi Ese es mi jugador favorito de siempre Porque como te decía Cuando empecé a ver el fútbol Ya lo empecé a ver a él Muy joven Y ese dio toda su carrera A lo largo de estos 15 años Que llevo viendo el fútbol Y 15, 16 años Que llevo viendo el fútbol Y creo que Ese es mi jugador favorito Messi Es mi jugador favorito Es un jugador que Que me encanta Por su forma de De jugar Por su forma De ayudar al equipo Que no solamente Que te marca ores También te da mucha asistencia Y ese Ese es mi jugador favorito Messi ¿Cuál sería tu once ideal? ¿Tu once ideal? Mi once histórico Sería En la portería Buffon Defensa central Sergio Ramos Y Mardini En el lateral derecho Zanetti Argentino Y lateral izquierdo Roberto Carlos En el medio campo Pirlo Xavi Y Nieta Que para mi son Y han sido tres fenómenos Del medio campo Delantero centro Ronaldo El brasileño A la izquierda Con Cristiano Ronaldo Y a la derecha Con Messi Ese 4-3-3 Sería Mi once histórico Creo que ese equipo De verdad Que si se hubiera juntado Hubiera sido Un fenómeno Hubiera sido Súper difícil Súper difícil Poder ganarle A ese equipo Y ese Ese es mi once histórico Creo que Por ahí está Lo mejor de lo mejor Una pregunta Una pregunta muy importante Para mi Siempre la hago En mis entrevistas Si hay alguna diferencia Para ti Entre un culé Del balsa O un culé Fuera de Barcelona Un culé De otra Racionalidad De otro país ¿Sabes alguna diferencia Para ti? La diferencia Entre un culé De Barcelona No hay un culé De otro país Creo que es que Los que están En el mismo Barcelona Tienen la oportunidad De ir a apoyar A sus jugadores Al estadio Al Camp Nou Creo que esa es La mayor virtud Que tienen ellos Porque nosotros Por aquí Sufrimos bastante No poder estar En un partido De Champions No poder estar En un clásico Balsa Madrid No poder estar En momentos De celebración Con ellos En momentos de tristeza Creo que eso Es la diferencia Más grande Que no tenemos Oportunidad De apoyarlo Pero por la pasión Creo que Es la misma Yo estaba Los otros días Conocí un argentino Y cuando me vio Tatuado El escudo En Barcelona Se quedó Loco Me dijo Como ustedes Aquí en Cuba Viven tanto Pero viven tanto Tanto esa pasión Que son capaces Hasta de tatuarse El escudo Del Barcelona Y a yo también Me gusta mucho El equipo de Argentina Y entonces Le dije simplemente Que no tenemos Que ser ni argentinos Ni tenemos que ser De Barcelona Para apoyar Esta camiseta Es un sentimiento Que va creciendo Va creciendo Va creciendo Y te digo Yo no me pierdo Aquí un partido En Barcelona Ni de Champions Ni de Liga Ni de Copa Lo veo todo Y creo que la pasión Estemos donde estemos En cualquier lugar Del país Porque Barcelona Es la misma Se sufre Porque se ha sufrido Bastante Pero también Se ha celebrado Bastante Entonces Estemos donde estemos Siempre vamos A amar Y seguir amando Y esta camiseta Sufrir Y reír Y gozar A la hora Del momento Pero creo que por ahí Que no hay No hay mucha diferencia Está ahí Y la única diferencia Es lo que te decía ahorita Y que no podemos estar ahí En el mismo Barcelona Celebrar con ellos Y apoyarlos en el estadio Creo que por ahí Ando la diferencia ¿Messi o CR7? Entre Messi Y Cristiano Me voy con Messi Pues Cristiano Es un fenómeno No No quiero decir Lo contrario Cristiano es Un superjugador Pero me gusta más Messi Porque Messi Como decía ahorita No es solamente Que te marque gol Messi Te da Muchas asistencias Te da Muchas Muchas asistencias Te reparte mucho El balón Te juega Te corre por todo El terreno Por todo el medio campo Él se lo coge Lo mismo está en la izquierda Que está en la derecha Que está en el medio Que vas a defender Y entonces creo que es un jugador Que te marque muchos goles Porque marca bastantes goles Un jugador que te marca Bastantes tiros libres Y un jugador que te da Bastantes asistencias Quiere decir que Él solo te puede producir Exageradas cantidades De goles por temporada Pero también te digo Que Cristiano es un fenómeno Cristiano es un líder Cristiano es goleador Por eso se convirtió En el máximo El gol de Portugal Ya pasó los 100 goles Es fenomenal Cristiano Pero te digo Como decía Como dijo Guardiola Como varios entrenadores Varios periodistas Estaban diciendo Que hay que alegrarse a Dios Que vivimos En una época En que pudimos disfrutar A Messi Y al Cristiano Jugando juntos Estamos viviendo Una temporada De que por lo menos Hace 10-11 años Que son ellos dos Y esa rivalidad Creo que jamás se ha visto Y que van a pasar Muchos pero muchos años En que vuelva a verse En que en 11 años Sean dos jugadores 12 años Sean dos jugadores Los máximos Los únicos Que han ganado Balón de Oro Que si no era uno Era el otro Y así sucesivamente Fueron ganando Balón de Oro En 12 años En 11 años consecutivos Por eso te digo Que esto gracias a Dios Pudimos Vivir esta experiencia De jugar Messi Y Cristiano juntos Una rivalidad Que como decía Vamos a demorar Bastante en poder verlo Pero entre Messi Y Cristiano Me quedo con Messi La derrota Que más Has sufrido Que más te dolió De Balsa En los últimos tiempos La derrota Que más me dolió De Barcelona Fue la del Liverpool Porque después De ganar Un 3-0 Les remontan Con un 4-0 Y marcándole Un gol de córner Que marcaron Que de verdad Que parecía Un partido De niños De 5 y 6 años Esa fue La derrota Que más me dolió Porque viniendo Con la ventaja 3-0 Creo que eso Era para Un partido Que no se podía perder Y bueno La otra Súper reciente Que fue un escándalo Y va a seguir Siendo un escándalo Hasta que Barcelona No vuelva A retomar Su nivel Fue el 8-2 Que marca El Bayern Que creo Que creo Que fue Escandaloso Escandaloso Porque un 8-2 Al Barcelona Eso Es imposible Es imposible Por muy mal Que estuviera Barcelona Y muy bien Que estuviera el Bayern Yo sabía Que ese partido Estaba difícil Que nacer al Bayern Pero es verdad Que nunca esperé Jamás en la vida Esperé un 8-2 Y creo Que el Barça El Barça Estuvo un tiempo Que le tenían miedo Al Barcelona Yo me acuerdo Que antes En los sorteos De Champions Cuando a un equipo Le decían Le tocó El Barça En el grupo O en eliminación Eliminatoria Disculpe La gente Se ponía nervioso Se les veían las caras Que se les ponía nervioso La gente Tenían miedo Nadie quería Topar con el Barcelona Y creo que ya Por ese miedo Se perdió Yo he visto partidos Del Eibar Partido del Levante Que le daban Parrilla al Barcelona Comérselo Como si estuvieran Jugando contra Granada Igual que en la Champions Ya ahora mismo En la Champions Le toca a Barcelona Ya Los equipos Saben sus habilidades Y saben que es un equipo Que Arranca muy bien Pero que Le pueden ganar fácil ¿Entiendes? Creo que ya El Barça Ha perdido Ha perdido prestigio Y ya los demás equipos Le han perdido miedo Y es lo que pasa Tiene que recuperar Tiene que recuperar Ese poderío Que cuando la gente Diga Me toca contra el Barcelona Hay que tener miedo Hay que cuidarse Y hay que jugar Súper súper bien Para poder ganar Creo que eso Lo hay que recuperar Y con este 8 a 2 Que el Bayern Le dio Imagínense Imagínense ustedes Eso es Increíble Para recuperarse De ese 8 a 2 El Barça Va a tener que Que apretar Que apretar Y ponerse las pilas Y Y ganar Y demostrar No solamente En una serie Va a ser no demostrar Tienen que demostrar Y no sé Y jugar bien Demostrar y jugar bien Para poder Quitarse esos riesgos Pues eso ha sido La derrota Cuéntame un gol Que hayas gritado Que hayas celebrado Como nunca Que siempre lo tengas presente Un gol Que hayas vivido Del Barça Que digas Que wow Que alegría Cuéntame Lo que más he disfrutado Lo que más me gustó De Messi Creo que fue El que hizo Parecido al de Maradona Que se lo hizo En la Copa del Rey En el mismo carnaval Que sale de la mitad Del campo Y se lleva A una cantidad De jugadores Y no hace un gol Increíble Creo que ese es el gol De Messi Que nunca se me va a olvidar Y es un gol Que marcó a Messi Creo que ese es el mejor Gol y el que más me ha gustado De Messi Para ti ¿Cuál ha sido El peor presidente Que ha tenido El Barça? No he ojo mucho De presidente ¿Sabes? Nunca Nunca me he estudiado Nunca he aprendido Mucho de ser presidente Pero creo que Que entre los más malos Es Bartomeu Bartomeu Creo que es De los más malos Porque creo que le falta No es posible Que el Barça Tenga problemas Económicamente Siempre No es posible Que Que haga fichajes A veces Mediocres Que haga fichajes Pobres No entiendo No entiendo eso A veces Y sé que es problema De presidencia Tiene que hacer algo Cambiar algo No sé cómo puede A veces El Madrid Le supera a veces Muchísimo en fichajes Fichajes buenos Fichajes caros Y Pero a veces Entonces el Barça Gasta muchísimo En jugadores Paga muchísimos jugadores Que no están probados todavía Tienen que buscar Jugadores más hechos Y hacer varios fichajes Y tienen que equilibrar Los jugadores Que se venden Y los jugadores Que se compran Para no tener problemas No sé cómo siempre Hay problemas de salario Hay demandas Porque no pagan esto Porque no pagan lo otro Hay demandas Porque no pagan el salario Y porque a la hora De hacer los fichajes Siempre quedan dinero Que no entiendo bien Esas cosas Pero creo que Que Valtor Medio Es bastante malo Creo que es bastante malo Y creo que Que hay que cambiar Este presidente Porque Para que el Barça Pueda Tener dinero Comprar fichajes Comprar Hacer fichajes Disculpen Comprar jugadores Nuevos Y que no Estén siempre Con ese problema De dinero Creo que Valtor Medio Es uno de los más malos Para no decir El más malo No conozco mucho Esa es mi humilde opinión Y creo que por ahí anda Una pregunta ¿Eres cruifista? No me considero Cruifista Me considero más Guardiolista Si se puede decir así Creo que esa época En que estaba Guardiola En Barcelona Fue increíble Fue una época De sueño Fue una época De muchísimas alegrías Una época De muchísimas victorias Una época En que Barcelona Estaba jugando Que aquellos Eran dioses Eran dioses En el terreno Guardiola supo Ubicar cada pieza Donde iba Supo aprovechar La juventud Supo aprovechar Los más veteranos Y supo combinar El equipo De una manera Que arrasaba Ese Barcelona Guardiola Arrasaba Donde llegaba Es lo que decía ahorita Ese es el Barcelona Que ha dado miedo Era un Barcelona Que no creía en Madrid No creía en Bayern No creía en Juventus No creía en Manchester United No creía en ningún equipo Ese es Barcelona Guardiola Verdaderamente Eran ángeles jugando Y se conocían bien Nada más de mirarse Nada más de mirarse Ya sabían la jugada Que iban a hacer Y por eso te digo Creo que soy Más guardiolista Aunque por supuesto Johan Cruyff Fue una Fue un ídolo Él creó Ese estilo de juego Pero como yo Sabe Vengo viendo Más Más Un poquito más Para acá El fútbol Y También he visto Algo por supuesto De Juan Cruyff Pero creo que guardiola Soy más guardiola Una de las últimas preguntas Para ti ¿Qué significa ser del Barça Hermano? Bueno ¿Qué significa para mí ser del Barça? Imagínate tú Ya para mí eso es como una religión Eso para mí Eso es parte de mi vida Yo Aquí ponen los partidos Todos los fines de semana Y los días que juegan Entre semana Yo no me pierdo un partido Puede pasar lo que pase Lo que pase Puede haber un problema Puede haber una fiesta Yo no me pierdo ningún partido En Barcelona Y eso para mí es una religión He llorado bastante Porque cuando te gusta algo Y Están perdiendo Están sufriendo He llorado bastante A veces la mujer mía Me dice ¿Cómo tú vas a estar llorando Por aquí? Porque no es ni aquí ¿Entiendes? Y yo le digo Son cosas que no Que Ella no sabe Porque no lo siente Pero yo que lo siento Sí de verdad Que Que he sufrido bastante Y por supuesto He tenido bastantes alegrías también Cada vez que haga un partido En Barça Yo lo celebro Y me alegro muchísimo Como si fuera Como si fueran los mismos jugadores Como si fuera el mismo Barcelona Y para mí Te digo En Barça lo es todo Bueno De hecho Me Me tatué El escudo en Barcelona Con el número 10 de Messi Por supuesto Es mi jugador Y de verdad que Que para mí Esto es un sueño Esto es lo máximo Y por ahí para allá Vamos Todavía nos quedan muchos años más Viendo el fútbol Y espero Vivir muchísimas alegrías más Con esta pasión Y cuscarse a mis hijos A mis nietos A mis sobrinos A todo el mundo Pero la verdad que para mí El Barcelona es Lo más grande Lo más grande Bueno Por último Un consejo Que nos quieras dar Para todos nosotros Los culés Un consejo De parte tuya Que nos quieras brindar Mi consejo Para todos los culés Del mundo Es que sigan amando Esta camiseta Y sigan amando Este escudo Que no solamente Hay que apoyar a Barcelona En los momentos buenos En los momentos De festejo No, no Hay que apoyarlo ahora En los momentos malos Y que tengan confianza En este equipo Que este equipo Va a volver a la cima Este equipo Va a volver a dar miedo Este equipo Va a ser grande Nuevamente Y vamos a ver ahora En Champions Cómo nos va Vamos a ver en Liga Qué tal Por ahora me gustan mucho Los partidos en Barcelona Lo que han hecho Me ha gustado Lo que estoy viendo Y ya Nada más Que sigan apoyando En Barcelona Y que Acuérdense Que esto es Más que un club Esto es Vizca Barça Mira Vizca Barcelona Mi hermano Cuéntanos Una anécdota bonita Que hayas vivido En tus años Como culé Que yo haya vivido Sobre el Barcelona Me acuerdo una vez Que aquí cuando hay partidos De Champions O Clásicos Nos reunimos Varios amigos Y nos vamos a un bar A ver el partido Y me acuerdo que fue Ese partido Antes del Liverpool Que después perdieron 4 a 0 Lamentablemente Pero ese primer partido Ganaron ellos 3 a 0 El gol de Messi Que marcó Y estábamos ahí Reunidos en el bar Y me acuerdo Que había Varios extranjeros Habían Habían muchas Muchas personas De África Que estaban estudiando Medicina Aquí en Cuba Y estaba Y estaba el bar Lleno Lleno Pero había muchísima Gente del Madrid También Que por supuesto Que tenían que ganar El Liverpool Pero ese partido Ganaron 3 a 0 El gol de Messi Me acuerdo Que yo grabé Y todo Tengo un video Por ahí Y todo el mundo Se paró Y los extranjeros De África Separaron Los que están estudiando Aquí Y todo el mundo Empezó A hacerle ovación A Messi Incluso hasta La gente De Madrid Empezaron a decir Messi 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 Aquello se oía En todo el centro El pueblo Y todo el mundo Ablaudiendo Y la gente De Madrid Quitando Porque Fue un gol Espectacular Y creo que Esa es una De las experiencias Más bonitas Que he vivido Ver personas De otros países Reunidos juntos En un mismo lugar Y todo el mundo Ovacionar a Messi Diciendo Messi Hacía así Messi Messi Y creo que Eso fue un momento Súper bonito Fue muy emocionante Aunque después Viene el desastre Pero bueno Es una experiencia Súper bonita Creo que Es una de las cosas Más lindas Que me ha pasado Y que he vivido En Barcelona Unas palabras De despedida Ya para despedirte Nosotros Que nos quieras decir Unas palabras Ya para despedirte Hermano Oye Recule compadre Muchísimas gracias Hermano Por la oportunidad Por hacerme Esta entrevista De verdad que sí Gracias aquí De corazón De un cubano Avileño De verdad que sí Hermano Muchísimas gracias Y ya Otra cosa que decir Ya Que mi nombre Es así Espere Como dije Ahorita Y tengo Un canal En YouTube Que se llama Yacielito Comedia Que hago varios personajes Ahí Y hago un poco De humor Humor cubano Con esos personajes Ahí trabajando Y llevo como seis meses Y llevo como seis meses Empecé hace poco Y que si quieren Dese una vuelta Por ahí Que van a reírse Un poco Con estos personajes Que hago ahí En mi canal Muchísimas gracias A todos Los que nos están viendo Hay un No uno Hay varios Cule en Cuba Que aman El escudo Percebo Un beso A todos Mil bendiciones Y cosas lindas Y recule Mi hermano Te admiro Un mundo Y ya somos Una familia Vamos a estar En contacto Voy a ver Tus videos Y tu canal Ya tu sabes De corazón Mi hermano De verdad que sí Muchas Muchas Pero muchas Gracias Un beso Un abrazo De Cuba Vizca Barça Nada hermano Vieron la gran entrevista Con un gran amigo Un gran hermano Yacelito Comedia Gracias por Participar Por el pluvio de tu tiempo Por abrirnos las puestas En el medio de la distancia Si es que es complicado Desde Cuba Bueno Pudiste ir hablando Los videos Con las respuestas Y pudimos hacer esto posible Hermano Agradecido De haber conocido Tu historia Cule Haber conocido Un poquitico de ti De verdad que sí Muchas gracias De parte de acá De nosotros Los Cule del Pueblo Yo Rey Cule Tiene un gran amigo Y un gran hermano Acá Y nada señores Si les gustó este video Esta gran entrevista Dejan un buen like Comparte No olvides activar La campanita No te olvides Ningún de los nuevos videos Que estaremos subiendo Y bueno Como siempre digo Gracias por el privilegio De su tiempo Y recuerda Vizca Barça Hoy Mañana Y siempre Los quiero mucho Chao 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 Gracias por ver el video.